Descubriré la juventud Si es que me ayudas a encontrarla Entenderás alguna vez Lo bien que me haces en el suelo Y si te ayudo a encontrarme Surofiaremos el fuego Me encantarás como esa vez Cuando en tus dientes vi el fuego El fuego Comprenderé la esclavitud Cuando me ayudes a perderla Y así derramaré mi amor por ti Me cuesta mucho contenerlo Y si te ayudo a encontrarme Surofiaremos el fuego Me encantarás como esa vez Cuando en tus dientes vi el fuego El fuego El fuego Con tus dientes y el fuego El fuego Con tus dientes y el fuego El fuego Con tus dientes y el fuego Con tus dientes y el fuego Muy tarde en la noche Porque no pude decir nada Soñé que estabas bailando Y de golpe desperté sin nada Algunos gestos nos faltan Algunos gestos nos faltan Percibo El mundo es otro Juntas de las piezas antes de partir Despedida que nadie vio Escuchamos poco debemos decir Y como puestas de fin A tu alrededor y sin Te lastimaban los viejos amigos Que no se miraban Y te pusiste al servicio De un mundo que ya no te acompañaba Soñé que estabas bailando Y de golpe desperté sin nada Algunos gestos nos faltan Percibo El mundo es otro Habrán sido muros Tu grito y tu ardor Porque no estábamos ahí Y es inevitable ver todo tan gris Y así se quema una canción A tu alrededor y sin A tu alrededor y sin A tu alrededor y sin Nos vimos otra vez Navegamos el sentir en tu barco Y cuando me bajé El río me quedó desierto El amor es eso que Lejamos de vivir yo eso creo Y te vuelvo a estructurar Y desestructuras mi infierno Siento que te acercas Y se derrite el invierno Me vuelve el calor Que me revive lentamente Lentamente Nos vimos otra vez Navegamos el sentir en tu barco Y cuando me bajé El río me quedó desierto El amor es eso que Dejamos de vivir yo eso creo Y te vuelvo a estructurar Y desestructuras mi infierno Siento que te acercas Y se derrite el invierno Y se derrite el invierno Me vuelve el calor Y se derrite el invierno Lentamente 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 Y se derrite el invierno Y desestructuras mi infierno Y desestructuras mi infierno El amor es eso Lentamente Y desestructuras… Y desestructuras mi infierno Y desestructuras mi infomeroro Y desestructuras me infierno Y desowo Despierta bajo el calor, pasa los días mirando al cielo Duerme como un caracol, pero es ágil como el viento Que me despierta hoy, que me despierta hoy Y entonces gira y gira, tan rápido como el viento Y levanto los ojos, buscando que casarte miro Cuando quiero me miras, cuando quiero Soy un canto agudo, que no puedes no escuchar Despierta bajo el calor, pasa los días mirando al cielo Y duerme como un caracol, pero es ágil como el viento Que me despierta hoy, que me despierta hoy Y entonces gira y gira, tan rápido como el viento Y levanto los ojos, buscando que casarte miro Cuando quiero me miras, cuando quiero Soy un canto agudo, que no puedes no escuchar Pasan los días mirando al cielo Pasan los días mirando al cielo Pasan los días mirando al cielo Mirando al cielo Me despierto en tu laberinto y no me des el mapa Deja que yo busco, mis canciones Me están llevando y todas me conmueven Me sacan el susto Si no te veo, igual te siento Y cuando te escucho, se me prende el mundo Escuché un himno que anda sonando Que no me pega, como tu canto 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 Abre los ojos Y estoy volando Bajo tus manos Vivo flotando Para ver todo Mi parpadeo Y si me pierdo Está el sonido Y así te resisto Me despierto en tu laberinto Y no me des el mapa Deja que yo busco Mil canciones Me están llevando Y todas me conmueven Me sacan el susto Si no te veo, igual te siento Y cuando te escucho, se me prende el mundo Oye, un himno Que anda sonando Que no me pega Como tu canto 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 Abre los ojos Y estoy volando Bajo tus manos Vivo flotando Para ver todo Mi parpadeo Y si me pierdo Está el sonido Y así te resisto Y si me pierdo Está el sonido Y así te resisto Y si me pierdo Está el sonido Y así te resisto Y si me pierdo Y así te resisto Y si me pierdo Está el sonido Y así te resisto Como tu canto Como tu canto Como tu canto Como tu canto Como a tu canto